Buenas tardes profesor, somos el equipo 3 y este está conformado por Amairani, Derek, Fernando y su servidor Santiago. Les hablaremos cerca del síndrome del cascanueces. Empezamos. Mi nombre es Santiago y debo aprender sobre el síndrome del cascanueces. ¿Qué es? Es una enfermedad que provoca una alteración en la arteria aorta y la mesentérica superior. Esto puede provocar una obstrucción parcial del flujo sanguíneo y un aumento de la presión en la vena renal izquierda. La fisiología de esta enfermedad es una alteración cuando la arteria aorta y la mesentérica superior pinzan y comprimen la vena renal izquierda tal y como haría un cascanueces con el fruto. Los síntomas aparecerían cuando aumente el nivel de presión en la vena renal, dañando los septus entre venas y el aparato renal y entrando la sangre en la orina. El porqué de este pinzamiento no está claro, pero puede producirse por alteración a nivel embrionario. Enseguida la dejo con mi compañero. Buenas tardes, soy Jesús Fernando Flores Urtus Ostegui, el siguiente miembro del equipo, y yo les hablaré concretamente de las causas y de la manifestación clínica. Sobre las causas, se tiene muy claro que el síndrome del cascanueces puede ser causado en aspectos generales por muchas condiciones, entre las que se destaca la anomalía vascular congénita, la que suele ser su principal causa. O algunas otras causas que se puedan adquirir, como la aptosis renal posterior, la disminución de grasa perirenal, lordosis lumbar acentuada, y también podría presentarse durante el embarazo. Y es justamente por este último factor que el síndrome es ligeramente más común en mujeres, aunque pueda presentarse en ambos sexos. En niños, este fenómeno podría ocasionarse debido a los cambios corporales que ocurren al crecer, mientras que en adultos la situación es un tanto más compleja, ya que este síndrome, además de las dichas anteriormente, puede ser causado por una duplicación de la vena renal, presencia de tumores o de alguna inflamación, o algún problema, según la posición de los riñones al hacer actividades diarias. Este síndrome puede ser asintomático, y en dado caso se nombrará fenómeno del cascanueces, o bien causará algunos síntomas cuando se llamará síndrome del cascanueces. Acerca de la manifestación clínica, está comprobado que el síndrome del cascanueces es más prominente en la posición erguida, ya que, debido al cambio de ángulos, se puede determinar la presencia del síndrome. Esto debido a que el ángulo normal entre la aorta mínima céntrica superior es de 90 grados, mientras que en el síndrome se presenta un ángulo menor a 45. Clínicamente, los síntomas del síndrome varían, pudiendo ser una simple maturia hasta una severa congestión pélvica, la cual es un síntoma ginecológico. Y es que el síndrome del cascanueces se puede separar en tres cuadros diferentes, el sangrado adrenal idiopático, la proteinuria ortostática masiva y la intolerancia ortostática severa, este último afectando la vida diaria. En cuanto a síntomas urológicos, El síndrome puede ocasionar dolor abdominal en el lado izquierdo, varices en extremidades inferiores o hematurios macroscópicas y microscópicas unilaterales. A continuación, mi compañera Mayrani continuará la exposición explayándose más sobre los síntomas del síndrome del cascanueces. Mi nombre es Mayrani y yo les voy a platicar más a fondo los síntomas más preocupantes acerca del síndrome del cascanueces. La hematuria se atribuye a la ruptura de las finas paredes varicosas debido a una elevada presión venosa dentro del sistema colector. Como en todas las hematurias extraglomerulares profusas, la orina por lo general tiende a salir color rojo y puede contener coágulos, es decir, que una hematuria es tener sangre en la orina. La hematuria puede variar desde microhematuria hasta una hematuria copiosa que produzca anemia con una necesidad de transfusión de sangre. Pero se ha reportado que la microhematuria es cuatro veces más frecuente que una hematuria macroscópica. La proteinuria ortoestática es una excreción de proteína cuando se está en posición erecta, es decir, cuando el paciente se encuentra de pie y desaparece en posición yacente, es decir, cuando está acostado. Un paciente con proteinuria constante por una enfermedad renal conocida, como lo es el síndrome del cascanueces, puede aumentar la cantidad de proteína excretada cuando éste adopta la posición erecta. Poco menos de la mitad de los pacientes con proteinuria ortoestática muestra un patrón fijo o reproducible, es decir, que la proteinuria se mantiene en todo momento mientras que el sujeto esté en actividad. El síndrome de congestión pélvica es un disturbio de la circulación venosa del aparato genital, en el cual existe dilatación de esos vasos por dificultad de la salida de sangre que le llega. Es decir, el síndrome de congestión pélvica es una causa común de dolor pélvico crónico, y consiste en un dolor de larga duración en la parte baja del tronco, es decir, en la pelvis, causado por la acumulación de la sangre en las venas de la pelvis, que se han ensanchado y se han vuelto tortuosas o dolorosas. También les hablaré un poco acerca de las variantes anatómicas. El síndrome del cascanueces puede darse en diferentes maneras, destacando como los más habituales, las siguientes. El síndrome del cascanueces anterior es la forma más habitual, es decir, que es la más común de este síndrome, y se da cuando la compresión de la vena renal izquierda queda atrapada entre la arteria aorta y la mesentérica. El síndrome del cascanueces posterior se da cuando la vena renal queda atrapada y comprimida entre una de las dos arterias y la columna vertebral. Los efectos y síntomas asociados por lo general son los mismos que la del síndrome del cascanueces anterior. Y el síndrome del cascanueces combinado es muy poco frecuente, pero se da el caso de que la vena renal izquierda queda pinzada en su rama anterior por las dos arterias, mientras que la posterior hace lo propio entre la aorta y la columna vertebral. De mi parte sería todo, los dejo en manos de mi compañero Derek. Hola, yo soy Derek y estaré explicando los tratamientos. El primero sería la implantación de un estén intravascular o extravascular, que básicamente es un dispositivo que permite mantener abierto el vaso afectado. También una transfusión de sangre, en este caso solamente si hay un sangrado renal muy grande. O en otros casos extremos, puede requerirse un trasplante de riñón o un bypass en la vena renal. Como conclusión, la enfermedad del cascanueces es un trastorno poco común que afecta a la vena renal izquierda y a la vena cava inferior, causando síntomas graves como hematidura o proteinura oroestática. Aunque es muy poco común, es importante buscar tratamiento médico si se experimentan síntomas, ya que la enfermedad del cascanueces puede llevar a complicaciones graves si no se trata adecuadamente. El tratamiento puede variar dependiendo de la gravedad de los síntomas y las complicaciones que presente el paciente. De nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias.